Sí, es la tercera peña. La verdad que las dos primeras fueron un éxito terrible. Y bueno, esta vez nos convocaron a nosotros, junto con los chicos de Árbol de Sal, y bueno, obviamente la callejera, que es el punto, el artista más grande que viene para esta peña. Y bien, 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 estamos preparando algunos temas nuevos con Martín, con los chicos. Ahí va a estar con nosotros Carlitos Casas, con la percusión, Martín Bersano en el violín, Marcos Luciani en el bajo. Bien, para aquellos que no los conocen, ¿qué tipo de música? ¿Más allá que es folclore? Sí, sí, sí. Y nosotros hacemos bastantes ritmos bailables más, principalmente. Es de gato, chacarera, escondido, zamba, todo para que puedan bailar. La clave fundamental de esta peña. Esta peña es para bailar. Sí, sí, sí. Así que hay que adornarse a eso. Sí, esta peña es para bailar. Aparte los chicos de la callejera también tienen un repertorio muy valdable. Así que va a estar muy lindo con eso. Va a estar muy bueno. Bueno, vos fuiste espectador en las dos anteriores. Sí. ¿Cómo lo viste y ahora que te toca subir al escenario? No, muy bien. Yo veo un crecimiento desde la primera a la segunda. Ya empezó a circular de boca en boca un poco lo que es la peña, el ambiente que es muy lindo, la verdad, de la peña. Mucha gente de todas las edades, tanto gente grande como jóvenes y bailarines montones. Y el que no sabe bailar se anima también un poquito. Y lo bueno es que convoca mucha gente afuera también. Mucha gente de afuera, sí, sí. Y bueno, porque trae números, los números principales son muy atractivos, así que muy bien. Bien, a full están con eso entonces. A full, a full. Y bueno, esta tercera edición tiene varios plus la peña. Exactamente. Sí, sí, ahora sumaron, bueno, tienen un menú bastante grande para poder comer. Y le sumaron también locro. Bien. Muy importante. Muy importante. En julio no puede faltar el locro. Con el frío, con un poquito de frío ya es muy lindo para comer locro. Pero, y aparte de una peña sin locro, ¿viste? Exactamente. No es lo mismo. Exactamente. Así que bueno, a estas sumaron locro, sumaron también, van a preparar vermú, algunos traguitos más elaborados. Bien. Así que, la verdad que va a estar muy lindo. Y también nos va a acompañar la comisión del centenario, la comisión del hospital va a estar ahí trabajando también. Exactamente, sí, 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 van a estar ahí vendiendo tortas y otras cositas. Perfecto. Bueno, Torre Lucic a full entonces. A full, a full. Y bueno, también los chicos de árbol de sal. También los chicos de árbol de sal, exactamente. Muy amigos nuestros también. Así que va a estar muy lindo. Bueno, que sea con muchos éxitos y vamos a ver qué pasa. Bueno, muchas gracias y bueno, invitamos a la gente a que si quieren acercarse el sábado, creo que a partir de las 22 horas. Exactamente. Bueno, no le van a errar, la van a pasar muy bien, eso seguro. Bien, y aparte una excusa fundamental para festejar el Día del Amigo. Claro, también, sí, justo, justo es la peña del amigo, así. Gracias, Guille. Bueno, muchísimas gracias, bueno, a ti. Gracias. 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 Gracias.